Silvia, pasaron 40 años de democracia, ¿qué sentís hoy cuando lees comentarios, escuchás de alguna reivindicación de los militares? Sí, y me parece el negacionismo y la reivindicación del terrorismo de Estado, me parece una cosa atroz realmente, ¿no? Y todo lo que sea apología del delito, como son esas acciones, debieran ser penadas por la ley, porque eso es o sería defender la democracia. ¿No sentís que creció en el último tiempo? Sí, sí, creció porque no se tomaron por ahí las medidas necesarias y los responsables de atrocidades siguen libres, procesados y caminando por las calles, mientras los patriotas y la gente que realmente se jugó están en las cárceles, ¿no? Eso para mí es dolorosísimo. Espero que algún día lo recuperemos. Yo no pierdo nunca las esperanzas. Memoria, verdad y justicia, ¿se cumple? Memoria, verdad y justicia, habría que sumarle a ello soberanía. Se cumplen tanto y en cuanto los militantes por los derechos humanos, seguimos peleando e insistiendo en todo el país, en todos los pueblos, en todas las plazas, todos los 24 de marzo y siempre que hay hechos de injusticia, ¿no? Los militantes y sobrevivientes del terrorismo de Estado seguimos peleando por la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía. ¿Te planteás, después de pasado tanto tiempo, que perfectamente vos podrías haber sido uno de los 30.000? Y por supuesto, sí. Yo estuve a punto de ir en un vuelo de la muerte y pude ser una de las 30.000, por supuesto. Y todavía te emocionás por eso. Sí, realmente. Y cuando pienso así me emociona y han pasado 40 años, ¿no? Y porque mis compañeros de la infancia, de la juventud, muchos de ellos ya no están, están muertos. Y otros siguen en el exilio porque no han podido volver. Algunos intentaron volver al país pero no pudieron reinsertarse y se volvieron a ir. Yo tengo amigos en Suiza, en España, en Inglaterra, en todo el mundo. Y nos reencontramos gracias a las redes, por suerte, ¿no? Y cada vez que lo hacemos es una fiesta, ¿no? ¿Cómo fue eso de que estuviste a punto de ser parte de los vuelos de la muerte? Contaron las compañeras que en ese avión, en un Hércules, en las que íbamos amontonadas, tiradas en el piso del avión, por supuesto sin asiento del avión, ¿no? Una, arriba de la otra, era un vuelo de 60 mujeres. Parece que se suspendió la orden de que fueran tiradas al... Pero estuve así. Sí, a una decisión. A una decisión, exacto. ¿Te gusta escribir? Me gusta escribir desde que dejé de trabajar en la escuela normal, que trabajé como profesora de historia. Me dedico a escribir, escribo y milito y siempre creo que la palabra es sanadora y es necesaria, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan inclementes y tan difíciles y complejos que estamos transitando, donde pueden aparecer locos sueltos planteando excentricidades que pueden parecer para algunos desprevenidos muy buenas, pero realmente nosotros que somos viejos, quiere decir que vimos antes, somos los que vimos antes, sabemos que eso conduce a cosas muy difíciles, ¿no? Esperemos que la humanidad y la juventud en este país y en estos momentos sepa elegir, sepa reflexionar, sepa ver. Ojalá vuelvan las ideas, vuelvan los debates, vuelva la vida, ¿no? Porque eso es la vida, ¿no? Los discursos de odio, ni las banalidades, ni las frivolidades, ¿no? Son las ideas y la palabra. ¿Cuántos años de profe de historia? En la escuela, cerca de 30, sí. ¿Estrañás? Sí, para mí, mis alumnos eran los más hermosos que me pasó en la vida. Fueron los años mejores de mi vida los pasé en la escuela normal. Justamente historia, ¿no? Historia, sí. Y yo hincapié durante muchos años en la historia reciente. Yo daba historia contemporánea y otro seminario que se complementaban, y en donde los alumnos hacían unas producciones realmente maravillosas, una mejor que la otra. Sí, me gustó mucho la docencia. Bueno, y ahora estás, ya has escrito varios textos, varios libros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estuviste participando hace poco de este trabajo Nosotros en Libertad. Nosotras en Libertad, sí. Sí, fui convocada para escribir y soy una de las 200 que escribió en Nosotros en Libertad. En realidad, las expresas políticas de Villa de Voto fuimos 1.200. Claro. Bueno, pero las que escribimos fuimos 200 y ahí está el texto, los textos, que son extraordinarios realmente, ¿no? Y vos lo lees, te emocionás porque muchas vivencias son compartidas, ¿no? Claro. Ahora, cada una de nosotras en Libertad se reinventó. Se reinventó y salió a pelear y a vencer los miedos y los monstruos y demás. Y pudimos vivir en libertad. Y vos te reinventaste en la docencia. Sí, obviamente, sí. La docencia para mí fue mi sanación. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con alumnos ya más crecidos, grandes? Sí, me encanta, me encanta. Estoy en permanente contacto. Yo tengo exalunos que viven en el sur, en el norte, en distintos lugares del país, ¿no? Lamentablemente no han podido entrar a esta escuela donde debieran estar. La escuela normal mixta. No es la escuela normal mixta, sí. Mantengo permanente contacto con los chicos, exalumnos y demás. ¿Qué pensás de las generaciones de hoy? De las nuevas generaciones, los chicos, los jóvenes. De las nuevas generaciones que tienen sus... ¿Son comprometidos? ¿Viste que dicen que no, no se compromete con nada? No, es mentira eso. Los chicos se comprometen y te les interesa... Cuando les interesan las temáticas, se comprometen y participan y realmente son... Es otra generación con otros códigos. Por eso lo importante es la intergeneracionalidad, compartir, ¿no? Y trabajar interdisciplinariamente en las aulas, ¿no? Para que podamos conectarnos los unos con los otros y hacer buenas producciones. Yo creo que la juventud es extraordinaria, siempre. ¿Qué les decís a los más chicos sobre la Argentina? Esta Argentina que nos duele todos los días. ¿Qué les digo? Porque ya tenés la sabiduría, ¿no? De haber pasado cosas fuertes. Sí, sí. Que hay que... Y de haberte reinventado. Y está bueno que lo puedas también transmitir. Es que hay que seguir y que hay que pensar y repensar, no dejarse llevar por cantos de sirena ni soluciones mágicas, sino que estar al lado del pueblo, escuchar, escucharnos, ¿no? Y eso que... La vida es difícil, pero es hermoso vivirla. Y es hermoso encontrarse y seguir militando y seguir haciendo, ¿no? ¿Qué te pasa cuando escuchás los discursos antisistema? No, antisistema. Antisistema. Y son prosistema, en definitiva. ¿Por qué? Y porque niegan la política y la política es lo más maravilloso que hay, ¿no? Siempre que sea la política y no la mentira, la corrupción y la estafa, ¿no? La militancia para nosotros en los 70, nosotros andábamos de alpargata, nunca nadie nos pagó para militar, al contrario, poníamos plata en nuestros bolsillos cuando teníamos. Entonces, eso, que hay que seguir caminando y encontrándonos y que la historia es nuestra, es de los pueblos. ¿Hoy seguís militando? Sí, en distintos departamentos. ¿Cómo haces? Yo tengo una revista, yo lo considero militancia, ¿no? Se llama Altereya. Claro, uno milita como quiere, puede. Sí, sí, como quiere, como puede, claro. Distintos grupos de, un grupo de políticos de mujeres, la no me olvide, he estado hasta hace un tiempo. Tengo grupos de escritura, grupos de lectura y, bueno, esa es la forma de... y escribo. Y escribí. Y siempre escribo, sí. ¿Y militás? ¿Por qué? Porque militante se puede ser de un montón de cosas. ¿Cuáles son tus causas? Es la... yo milito porque toda mi vida milité, porque a los 13 años ya empecé a militar, yo era muy chiquita cuando empecé a militar, porque vengo de una familia militante, y porque pienso que las injusticias de la sociedad tienen que ser resueltas y tenemos que aspirar a vivir en un mundo de iguales, en una sociedad de iguales, donde nadie sea más que nadie, sino que haya una horizontalidad y que el amor venza el odio, ¿no? ¿Qué escribís? ¿Qué te gusta escribir? Yo escribo crónicas. Escribí de todo, pero ¿qué te gusta escribir? Yo escribo crónicas de lo que veo, de lo que me impacta, ¿no? Por ejemplo, en el último libro mío, que se llama Luchas de aquí y de acá, yo escribí de las dos desapariciones. Una desaparición cuando salí de la cárcel allá en el 77, donde, bueno, nos echaron del profesorado, nos expulsaron, cerraron el profesorado, etcétera, 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 y yo demoré 10 años en recibirme. Cuando vino la democracia, recién se reabre por toda una lucha que hicimos y me recibo. Pero yo durante todo ese tiempo no podía hablar de la cárcel, ni de la dictadura, ni de nada. Había perdido absolutamente la voz. Cuando me voy de la escuela normal en el 2010, también había un macartismo trasnochado, ¿no? Y yo sentí que mis propios compañeros, no todos, por supuesto, un grupito, un grupo de poderes que había en la escuela, también me desaparecieron. Y me quedé sin voz también, nuevamente. Y bueno, mucho tiempo después volví a recuperar la voz y a decir mi palabra, porque soy sobreviviente, y los sobrevivientes tenemos que contar la historia. Como la canción de Víctor Ederia. ¿Qué futuro le auguras a esta Argentina? Mirá, creo que la Argentina y América Latina están en ebullición. Son sociedades muy completas, pero fuimos ejemplo en política de derechos humanos, en juzgar a las juntas militares, ¿no? Y tenemos que seguir siéndolo. Yo creo que vamos a salir adelante como sociedad. Y que los jóvenes no tienen un futuro en España, lo tienen acá. Acá está todo. Es nuestra patria. Silvia, si yo me voy acá y tenés que sentar acá en esta silla a alguien cara a cara, ¿a quién sentarías y por qué? ¿A quién sentaría? Yo creo que sentaría Sandra Russo. Periodista. Sí. ¿Por qué? Porque me gustan todas las cosas que dice y las reflexiones que hace. Me gustaría hablar con ella. ¿Te gustó hablar conmigo? Sí, me encantó. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Todos los invitados al Cara a Cara se llevan deliciosos bombones de light chocolates, ideales para regalar en cualquier ocasión. Agasajamos a nuestros invitados con exquisiteses de Victoria Patisserie. Encontralas en su nuevo local del Patio de la República, General Paz 745, Ciudad de San Luis. También nos vemos en el próximo vídeo. No, no, no. No, no. No. No, no. No. No, no.